Tengo siete locas metidas en la piscina Unas se echan agua y la otra se va arriba Y yo quiero que todas vengan a perrear 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 Y andamos así cala'o 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 Y usted acostado Ando en la piscina cien por ciento activado Tengo una catira que tiene pelo del lado Y pam 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 la cojo como pescado Y pam 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 yo me llego Y armamos la fiesta como Barbie Armas los juegos de Lego Llegate a mi casa mami que eso no es tan lejos Y si tú te atreves ve Y yo quiero que todas vengan a perrear Y yo quiero que todas vengan a perrear Y andamos así cala'o 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 ¡Suscríbete al canal!